Sagitario, la luna desde los primeros minutos del día está allí. Sagitario, tienes todo a tu favor. El cielo está a tu favor, el momento es propicio. Me contaba una vez un Sagitario que tú puedes estar en el lugar adecuado en el momento inadecuado o en el momento propicio pero en el sitio inadecuado. Pues hoy tienes las dos combinaciones. Si los astros son propicios, tú tienes también que poner de tu parte y actuar en consecuencia. Eso de montarse en tu vehículo Sagitario y comenzar a insultar a todo cristiano que pasa por delante no te ayuda. Si estás en el momento propicio, aprovecha el momento indicado. Los astros te ayudan a solucionar esos problemas. A lo mejor puede ser un día enfocado tremendamente en las soluciones. Tenías un problema bancario que no se había solucionado, pues hoy vuelves a ir a esa agencia o te comunicas con ellos digitalmente a ver si ese problema se soluciona. Puede ser un excelente día para solucionar problemas en el hogar. Un grifo que gotea, un bajante de agua que te tiene la vida hecho un cuadrito, una ventana que no cierra y no te deja descansar. También puede ser un día para solucionar problemas eléctricos. Y la electricidad fluirá entre los Sagitarios que estén enamorados. De manera que es un día también propicio para ayudar a tu pareja, para conversar con ella, para conquistarte a alguien que te gusta, querido Sagitario, o simplemente conectado de las redes, conocer a alguien favorecedor, una amistad que comienza y luego, a través de la alimentación de la relación, en este caso, se vuelve favorable. Así que Sagitario, los astros te sonríen. Haz algo apropiado con este día.